¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un LATAPANDE, que es básicamente una computadora, tiene HDMI, USB 3, USB 2, Ethernet, tiene Wi-Fi y Bluetooth, y además tiene un Arduino conectado. El trae en vez de un Arduino, un Arduino Leonardo, trae un Mega 32.4. Entonces el conector que trae es en esta manera. Conocemos que los chips de Arduino son de esta forma. Pues aquí preparé un adapter para conectarlo, para que sea compatible con algún Arduino chip. En este caso, el adapter cometió un error, porque la idea era que fuera así. Pero este conector en el PCB, cuando dice el diseño, lo puse invertido. Así que para poder usarlo por ahora, hasta lo que arreglo que tengo otro diseño, lo estoy poniendo afuera, mirando hacia afuera. Y vean, ahí estoy corriendo el sketch del blinking el pin 13, el blinking LED básico de Arduino. Y este sería el LED que tiene el board, y acá estoy del pin 13, el ground. Tengo el LED conectado directo, porque después, él tiene una resistencia ya puesta, interna. Así que, por ahora no he hecho mucho más. Este board ahora mismo está corriendo una versión de Windows 10, y se programa desde él mismo el Arduino. Es posible programar a escribirle a los pinouts del Arduino desde C Sharp. Eso he visto por internet, pero todavía no lo he probado. Ahora mismo está corriendo con el código de Arduino tradicional. Nada, eso por ahora. Después de sacar otra versión del batch, el batch no del chill, arreglada, que tenga reguladores 3.3, porque este en este caso no tiene reguladores 3.3 puertos. Así que, ya tengo prácticamente el diseño listo, sería manufacturarlo, hacerlo. Algo que sí, aquí está el procesador y se calienta mucho. Que, a pesar de que voy a poner el chill eventualmente para acá, pues no sé qué va a pasar por el asunto de que se calienta mucho. Tal vez uno si incluya algún tipo de difusor entre la pieza esta y el procesador, un abaniquito que conecta aquí para el lado, para disipar ese calor, tal vez ayudaría. Realmente no sé si afecta o no. Ya nos enteraremos cuando lo usaremos si se quema o no. ¿Puede o qué? ¿Puede o qué?